Inicia tu día con Pura Fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Tenemos una llamada, buenos días Pura Fe. Buenos días Pura Fe. Buenos días Dios les bendiga pastora. Amén. Que la Padre Cristo esté con ustedes en este día. Ay, amén. El tema de humillación es un tema que a la persona hoy en día en la iglesia no le gusta hablar. Porque es un tema de que si nuestro corazón no tiene la convicción, no nos vamos a humillar. Y Dios busca un corazón contrito y humillado. Aleluya. Así que cada día debemos de presentar nuestro corazón a Dios para que esté humillado delante de Dios. Porque esos hombres grandes en la Biblia fueron humillados y por eso Dios lo enalteció. Y no importa la situación que estemos y en el lugar que estemos y por el proceso, sino que nuestro corazón debe de estar humillado delante de Dios para que Él se encargue de lo demás. Amén. Amén. Amén, mi amada. ¿De dónde nos habla? De la Vega. Ay, un abrazo. Ay, qué bueno. Un abrazo a todos nuestros hermanos. De ese Cibao central. Amamos el Cibao. Enviamos una palabra. Yo soy de Jarabacoa. Enviamos una palabra de bendición. Sobre todo los hermanos de la Olímpica. La ciudad de la Vega. Amén. Qué lindo, qué alegría me da cuando yo llego a la Vega. Ay, 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 hermana. Le bendecimos. Amén. En el nombre de Jesús. Tenemos pues muchas personas que nos... Bueno, está bien. Llamada. Buenos días. Pura fe. Buenos días. Amén, mi hermano. Dios le guarde. Le bendiga. Igual, igual. Sí. El tema de humillación pues me permite entender que ese devocional, ese programa que tienen ustedes, nos brinda a involucrarnos y humillarnos en la presencia de Dios, agradeciendo que hay personas que tienen esa gracia de... de entrar y uno pues unirse y pedir oración y bueno, orar, unir desde aquí. Sí, sí, varona. Qué bueno, bueno, señores. Qué lindo, amén. Claro, trabajo. Amén. Muchas gracias por aquí desde Los Minas. Ay, un abrazo a todos los hermanos de Los Minas. Usted, mi amado, por llamar, por estar en sintonía con nosotros. Fátima Suazo está por aquí también, nos envía saludos. María Batista, ella pide por fuerza para aceptar las ofensas sin guardar rencor. Eso es importante. Amén. Porque muchos de nosotros decimos que estamos llenos de Dios, pero no somos capaces de soportar las ofensas de los hermanos. Que ser hermanitos que están pasando por situaciones difíciles o que en ignorancia nos ofenden. Vidalita Hurtado dice, Dios les bendiga, Rosmery Genao Batista, desde Llamasá. Rosmery, un abrazo para todos nuestros hermanos de Llamasá. Buenos días, pura fe. Sí, buenos días, bendiciones. Dios le bendiga, mi amada. Amén, amén. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ese tema está bastante importante. Yo entiendo que uno como hijo de Dios, todos, y ya cuando estamos en ministro, cuando son ministros, ya más internos. Yo entiendo que todos debemos pasar por sanidad interior. Porque cuando tenemos una sanidad interior, la humillación no va a ser tan difícil. Porque si se nos hace difícil, por ejemplo, la humillación, humillarnos frente a otro, es porque tenemos orgullo. Y el orgullo no nos permite humillarnos. Porque eso es una virtud. Por ejemplo, antes para mí se me complicaba pedir perdón. Y a mí me daba igual, a mí me daba igual ofender a una gente. Ahora, si yo ofendo a una persona, yo me siento mal, porque yo sé cómo se siente. Pero eso pasa cuando hay una sanidad interior. Tú puedes ponerte en el zapato del otro. Bendiciones, buen día. Ay, amén, amada. Qué intervención tan maravillosa. Así mismo es cuando quizás nosotros hemos sido personas, como era mi caso, que siempre he vivido ofendiendo a la persona, podemos saber no solamente qué se siente cuando te ofende, sino qué siente el que ofende. Sí. Porque a veces la mayor carga de conciencia por ponerle un nombre, no la tiene el que es ofendido, sino el que ofende. Porque el que ofende o tiene altivez, es porque tiene falta de sanidad, es porque tiene heridas, es porque aún no ha sido sanado y no ha reconocido que necesita sanidad divina. Y por eso cuando estamos en humillación, nosotros reconocemos que necesitamos ser sanados de alguna debilidad de nuestro carácter. Buenos días, pura fe. Buenos días. Amén, amén. Dios le bendiga. María Isabel Suazo pide la oración por su primo, que se quemó y esté interno en el Ney Arialora. Esa unidad de quemado, wow, qué tremendo. Enviamos una palabra sobre el primo de María Isabel, que está interno en el Ney Arialora. Que el Espíritu Santo de Dios esté pasando su mano de poder, su mano de sanidad. Ahí, en esa unidad de quemado de Ney Arialora, también en la unidad de quemado de la angelita, como le llamamos al hospital de niño. Oramos también por todos aquellos familiares que les toca cuidar a alguien con quemadura. Espíritu Santo, sea usted guardando la vida de los que nos escuchan y de esta nación de una quemadura. Padre, en esta mañana, presentamos a Yaneri Martes, quien pide la oración por la jovencita Yaelza, que está hospitalizada y está hinchada con un dolor, para que en el nombre de Jesús, ella reciba en esta hora sanidad. Buenos días, pura fe. Buenos días, Dios me le bendiga. Buenos días, amada. Aquí escuchando el tema de la humillación. Y cuando una persona, este, lo que vive todo el tiempo es humillada, que la humillan y la humillan y la humillan, yo misma no me explico, porque una persona tiene que vivir siempre que la vivan humillando, que la vivan hiriendo siempre. Usted solo está preguntando eso. Claro, que porque una persona puede... Mira, hay una historia en la Biblia, hay una historia en la Biblia, que habla del rico y de Lázaro. Lázaro siempre estaba, pudiéramos decir, en una esquina para parafrasear pidiendo. Y había un rico que, verdad, tenía toda clase de deleite, toda clase de banquete. Sin embargo, cuando este rico muere, y también muere Lázaro, fueron a dos lugares diferentes, amada, dice la palabra. Uno fue al seno de Abraham, y el otro fue literal al infierno. Y ese rico le rogaba a su señor que le dejara ir a Lázaro, aunque sea a ponerle una... A mojarle la punta de su dedo, a mojársela. Pero este había sido el que siempre había sido humillado. Este había sido el que siempre había estado sin comida. Yo no sé si usted entiende lo que el Señor quiere cultivar. Aquellos que siempre son humillados, el Señor está cultivándole un corazón maravilloso. Amén. Porque nunca el Señor nos manda a humillarnos, ¿no? Esa es una condición nuestra. Esa es una determinación nuestra. Ahora Él dice, en su palabra, que a Él le agrada, que Él ve con agrado a aquellos que se humillan, pero que más al altivo lo ve de lejos. Así que, mi amada, en esta mañana yo oro para que su corazón tenga poder de aguante. Yo oro para que dentro de todo ese tiempo de humillación, todo dolor que le haya provocado la humillación, pueda usted venir siendo sanada. Porque si aún hay humillación, es porque aún hay orgullo que rendir. Así que oramos en esta mañana para que usted pueda salir de ese lugar de humillación. Y si hay una humillación, sea genuinamente usted. Porque del tipo de humillación que nosotros hablamos, es una humillación que usted toma la determinación de humillarse. No cuando alguien todo el tiempo la humilla. Buenos días, pura fe. Buenos días, buenos días. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga. Buena fe. Dios bendiga. Excelente programa. Aleluya. Que el Espíritu Santo replandezca en cada uno de ustedes. Ay, amén, amén. De este lado, tu hermano, Bernardo Reyes, siempre te llamo. Hoy te pido la oración por Zulay. Zulay Marte, sabe que se operó. Sí. Y le pedimos al Eterno que la recupere pronto para que mantenga esa chisma. Ay, sí, en esta plataforma. Ella está a diario. Ayer estuvimos orando por ella. Zulay, si nos estás escuchando en el hospital, nosotros enviamos esa palabra de pronta recuperación. Porque el médico hace su parte, pero la recuperación depende de Dios. Así que en esta mañana nosotros oramos creyendo que Dios está contigo ahí en medio de ese hospital. Y que nosotros te estamos esperando como esta familia de pura vida y de pura fe. Que necesitamos tu chispa en esa oración. Una mujer intercesora, guerrera. Así que te bendecimos, Zulay, en el nombre de Jesús. Y oramos para que la mano del Eterno siga sobre tu vida en este día y en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestra plataforma. Pastora Siomari Veloz y dejarnos un mensaje allí. Y también a través de nuestra iglesia, Ica, Adoradores del Reino. Iván, sus redes sociales. Un placer, bendiciones mil para ustedes. Apóstol Iván García, Facebook. Instagram, La Pista Caliente. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.